Y el Senado deliberó y aprobó la ley con algunos ajustes, el gobierno reconoció el trabajo parlamentario. En el Senado de la República se reivindicó con los colombianos. De esta manera el presidente del Congreso le entregó un parte de tranquilidad al país y reafirmó el compromiso del Senado con la paz. Sí ayudó el fallo de la Corte Constitucional, que sin duda había pues algunas reservas sobre votar algunos artículos sin saber cuál era la dirección que iba a tomar la Corte. De manera que hoy el Congreso de la República, el Senado de la República demostró que sí quiere que continúe el proceso de paz, que la jurisdicción especial para la paz es la columna vertebral precisamente de este proceso que atendió y ni más faltaba el fallo de la Corte Constitucional. El fallo de la Corte Constitucional aclaró el panorama del proyecto de ley estatutaria y le permitió a la plenaria votar los 164 artículos de la JEP. El gobierno expresó su complacencia y agradeció a los congresistas el haberle dado luz verde a la columna vertebral del proceso de paz. Ha valido la pena el esfuerzo y la espera. Tenemos ya una justicia que tiene solamente un debate por delante en la plenaria de Cámara. Se han hecho adiciones, mejoras. Hay otras cosas que habrá que volver a revisar en Cámara. Pero en general yo creo que se ha dado un paso inmenso para la consolidación y la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Esta ley reglamentaria es fundamental para que los jefes de la FARC se sometan a la justicia. La iniciativa deberá ser aprobada antes del 30 de noviembre cuando vence el plazo del Fast Track.